Música Allá en el cielo azul, yo tengo una linda morada Allá en el cielo azul, yo tengo una linda morada El Espíritu de Dios, alumbra mi corazón Aleluya mi salvador, aleluya mi linda morada 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 Aleluya mi salvado, aleluya mi linda morada Aleluya mi salvado, aleluya mi linda morada El titano de la casa sobre la roca Lucer es culero, mi hermana del alma Aleluya mi salvado, aleluya mi linda morada 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 Aleluya mi salvado, aleluya mi linda morada